Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús al gentío En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo El que tenga oídos, que oiga Palabra de Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!